Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Martina Vigo, soy barista capacitada en Australia y cofundadora de Flat & White. Hoy vamos a enseñarte a hacer un muy buen café de forma fácil y accesible. Para esto, hace un tiempo fuimos al supermercado para ver cuáles eran las opciones más económicas para preparar café en casa. Encontramos este portafiltro de marca Domestic y decidimos probarlo. Luego de muchas pruebas, nos sorprendimos con una taza de café muy rica, con cuerpo pronunciado, notas frutales y un final dulce. Esta es una buena opción para quien quiera iniciarse en el mundo del café filtrado sin gastar un dineral en maquinaria. No requiere una técnica compleja, por lo que no es necesario tener conocimiento previo. Simplemente con los tips que te vamos a dar hoy podés obtener un muy buen resultado. El elemento más importante y que va a definir todo es la calidad del café. Puedes conseguir los mejores cafés de especialidad de diferentes tostadores en nuestra tienda online. Es muy similar al de la antigua marca Melita, que tiene una historia muy interesante. Antiguamente, el café se preparaba en una olla de agua hirviendo y al tomarlo te quedaban todos los granos en la taza. Y en 1908, a una mujer visionaria llamada Melita Benz se le ocurre utilizar el papel secante de su hijo para filtrar el café, marcando un antes y un después al crear el café filtrado. El portafiltro tiene forma de cono circular arriba y plano en el fondo. Contiene dos pequeños agujeros que van a limitar la salida del café, teniendo más tiempo de contacto con el agua. Esta restricción en el drenado nos va a obligar a moler más grueso para evitar que el café se sobreextraiga. Y va a ser la mayoría del trabajo de extracción solo. Esta va a ser la gran diferencia con otros métodos de filtrado como el B60 o la Chemex, donde va a importar más la técnica para obtener una extracción pareja y vamos a poder moler más fino y conseguir notas y sabores más complejos que van a premiar más tus esfuerzos. Por eso, este método es ideal para alguien principiante o para quien elija la conveniencia de no tener que dedicarle tanto trabajo y aún así obtener un muy buen resultado. Nosotros compramos el número 4. Es compatible con los filtros Melita y de otras marcas. Encontramos estos filtros marrones, aunque si pueden comprar los blancos, mejor porque tienen menos sabor a papel. Vamos a comenzar moliendo el café en tamaño medio grueso. Para darte una idea, los granos molidos deberían quedar apenas más grandes que la arena. Si no tenés un molinillo de muelas, podés conseguir café molido en nuestra tienda online o en las sucursales de Flat & White. Tomamos uno de los filtros y lo vamos a doblar. Un borde hacia un lado y un borde hacia el otro. Lo colocamos en el portafiltro y vamos a enjuagarlo con agua caliente y filtrada. Esto también va a calentar el portafiltro y la taza o jarra que vayamos a utilizar. La receta que vamos a usar es de 20 gramos de café, que son aproximadamente 4 cucharadas colmadas, y 350 mililitros de agua filtrada a 95 grados. Si no tenés una pava eléctrica, podés llevar el agua a abullición y dejarla reposar por un minuto. Ahora colocamos el café en el filtro. Sacudimos un poco para emparejar la cama de café. Y vamos a agregar unos 50 mililitros de agua o lo suficiente para cubrir todos los granos sin excedernos. Vamos a tomar el portafiltro y le vamos a dar unas vueltas para mezclar bien el agua y el café. La idea es que el agua le llegue a todos los granos por igual en la menor cantidad de tiempo posible. El filtro, al ser tan finito, puede llegar a rasgarse, por lo que no recomendamos utilizar una cuchara. Lo vamos a dejar reposar por unos 45 segundos. En esta etapa llamada Bloom, el café libera el dióxido de carbono y los aromas, favoreciendo la extracción. Cuando el tiempo marque los 45 segundos, vamos a comenzar con el vertido principal. Lo vamos a hacer lentamente en forma de espiral, tratando de pasar uniformemente por toda la superficie. Si tenés una pava o tetera de pico largo, te va a ayudar a controlar la dirección y el volumen del agua. Una vez completados los 350 mililitros de agua, tomamos una cuchara y le vamos a dar una pequeña vuelta para evitar que los granos de café se queden pegados en las paredes del filtro. Una vez que baje un poquito el volumen, vamos a tomar nuevamente el portafiltro y lo vamos a sacudir desde la manija hacia los lados. Esto va a ayudar a obtener una extracción pareja y uniforme. Y cuando drene un poquito más, vamos a repetir este paso. Ahora te recomendamos que prestes atención al flujo de salida que debe ser constante. Si tenés un recipiente transparente, vas a poder verlo. Si no, enfócate en el sonido. Si ves o escuchas que empieza a gotear en esta etapa final, es mejor retirarlo para evitar una sobreexacción. Esto depende de la molienda. Si hay granos finitos, van a bloquear la salida. Si no gotea, déjalo que drene completamente. La cama de café tiene que quedarte chata y no debería haber mucho café en las paredes del filtro. Esto te va a indicar que se extrajo correctamente. Todo este proceso debería durar alrededor de 3 minutos. Y ahora, a disfrutar de una muy buena taza de café. Como siempre, esperamos que te sirva y que practiques. Si te gustó el video, dale un like y comentanos abajo si tenés alguna duda o contanos cómo te salió el café. Suscríbete si querés ver más videos como este, más recetas, más filtrados, más técnicas, más café. Eso fue todo. Los veo en la próxima.